El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores Ferrari Pics de Nico. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuántos ha hecho. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Oye Nico, en eso de los Ferrari Pics tiene que ser un auténtico animal que acabo de ver. ¿Pero cómo? ¿Pero lo acabáis de ver eso? Bueno, este vídeo creo que va a estar muy suculento. ¿Cómo morir ante este puñetero psicópata? Nico, que por cierto, seguramente sea el jugador más en forma actualmente. Por lo tanto, chicos y chicas, prepararos, porque el Major tiene pinta de ir a manos el tito Nico. Cuando sube en Face, también de un auténtico animal. Mouse Sport, Face, G2... Nico siempre ha estado en equipos bestiales. Y como veis, él domina el arte de destrozarte en menos de un segundo. ¡Toma! ¡Madre mía, tío! ¡Qué tipo de agente que holdean con el AWP! ¡Buah, esta es gorda! Esta ya la hemos visto varias veces en el canal, pero hay que fijarse en esto. ¡Esa es una barbaridad, tío! ¡Ay, que parece a veces que lo hace a cámara lenta, pero no! ¡Esa es una barbaridad! Desde el otro punto de vista es absurdo, eh. Míralo. ¡Wow! ¡Obrecito siempre! ¡Esa es una barbaridad, eh! Vale. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué haces, tío? No, no, no. Qué tortones, tío. ¿Vamos a ver? ¿Qué va a hacer? Va a saltar y... ¡Ay, Dios mío! Pero si no lo ha visto ni la ca... ¡No lo ha visto! Ser honestos, ¿habéis visto algo ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Por el nombre de Nico! ¡Joder! ¡Qué pudietero! Psicópata, tío. ¿Qué va a hacer? Las para medio. Otro más. Toma. Es que... Desde el punto de vista, Nico, parece que lo hace lento. Pero es que desde el otro, fijaros en esta. Esto se hace porque cuando ves un pixel... ¿Vale? Lanzas el humo. Pues él literalmente sale y te mete la bala. ¿Cómo que... Prevé todo el rato que estás en la posición? Fijaros en esto. Esta posición no es tan normal. O sea, ahí puedes estar en varios píxeles. Y el cabrón adivina justo, tío. ¿Cuál es? ¿Vale? ¿Va a meter un Ferrari Peak? Que no, 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 no. Para uno. A ver, a ver, a ver. Toma. ¡Uf! ¿Eso sería un Ferrari Peak? No, se ha metido un susto. Sí, ha tenido que ser un Ferrari Peak porque siempre se acaba de meter un puto susto. Sí, ha tenido que ser. ¿Tara en la izquierda? Ahí la tiene. ¿Eso? Esa sí. Eso sí. Digo, la primera no me lo parece. La segunda se llama Bárbara. Otra Vitality, a ver. Fijaros cómo se abre. ¿Lo veis? ¿Veis cómo se abre? Y encima sí. Fijaros. Ah, que parece que es el movimiento constante. Cuando mete la bala está pausado. ¿Va a ser el segundo? A ver. El timing también, tío. Es una barbaridad, eh. Toma. De ser, le ha dado, eh. No sé si ha sido Wildman con Deagle u otra pistola, pero le ha dado el tortón. Acá. Qué barbaridad. Os enfrentaba a G2, eh. Por cierto, te voy a hablar de Kenny. Ojalá se clasifique al Major, eh. No sé si hubiese sido Wildman ayer. Pero qué barbaridad, eh. Facilita para Nico. A ver si se gana el sueldo luego. TNS. Qué recuerdos, tío. Como sabéis ahora. En Valorant. Por cierto, conocí el otro día a Sangares. Estuve en Los Ángeles. En un evento de la competencia. Y conocí a varios ex jugadores. Y entre ellos estaba Sangares. Y cómo molaba, tío. O sea, hablamos de todo un poco. Animal, eh. Vale. Vamos a ver que es Nico. Toma. No sé si es tan Ferrari Peak este último. Pero chicos y chicas, ha sido una auténtica barbaridad. Nico es uno de los que mejor domina este arte, sin lugar a dudas. Así que nada. Enseñadme vosotros qué tal lo hacéis. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.